Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El abogado del equipo de defensa del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, Renato Estabil, pidió el día de ayer al juez Kevin Cártel una semana más para desarrollar el juicio que está programado para el próximo 12 de febrero de 2024. Según lo expuesto por Renato Estabil, el expresidente Juan Orlando Hernández no ha podido revisar el material de su propio caso. El juez Kevin Cártel nombró recientemente a Renato Estabil como abogado adicional del equipo de defensa del hondureño, el cual trabaja actualmente con Raymond Collor. El abogado del equipo de defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, Renato Estabil, pidió este miércoles al juez Kevin Cártel una semana más para desarrollar el juicio que está programado para el próximo 12 de febrero de 2024. Estabil pidió como alternativa a un aplazamiento de una semana ya que asegura estar abrumado de tanto material que tiene que revisar. Según lo expuesto por Renato, el expresidente Juan Orlando Hernández no ha podido revisar el material de su propio caso por problemas con el disco duro de la computadora. El juez Kevin Cártel nombró recientemente a Renato Estabil como abogado adicional del equipo de defensa del hondureño, quien trabaja junto a Raymond Collor. En la mañana de este miércoles 7 de febrero de 2024, Kevin Cártel confirmó que el juicio se desarrollaría el próximo lunes. Juan Orlando Hernández está acusado de tres delitos, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas, y conspiración para la posesión de dicho armamento. El juicio contra Juan Orlando Hernández ya había sido pospuesto una semana antes, programado para el 5 de febrero de 2024 y ahora para el 12 de febrero de 2024. Será conjurado en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Le escribo para informar al tribunal que a pesar de mis esfuerzos diligentes, el acusado Juan Orlando Hernández aún no tiene una computadora portátil para revisar el descubrimiento de este caso y solicita tiempo adicional para revisar el material de descubrimiento una vez que se le proporcione una computadora portátil, dice el escrito presentado por Renato Stadvil. El 18 de enero de 2024, en la conferencia previa al juicio final sobre este asunto, el imputado dijo al tribunal que venía solicitando una computadora portátil hace un año. Juan Orlando Hernández está acusado de tres delitos, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas, y conspiración para la posesión de dicho armamento. El juicio contra Juan Orlando Hernández, que ya había sido pospuesto por una semana, antes programado para el 5 de febrero y ahora para el 12 de febrero de 2024, será conjurado en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos. Como alternativa, solicitó un aplazamiento del juicio por una semana. Ratificó ese día ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández inicia el próximo lunes 12 de febrero a las 9 y 30 horas de Estados Unidos por los cargos de narcotráfico que se le imputan, lo que, para profesionales del derecho, es un contundente mensaje que el togado estadounidense no quiere más dilatorias a casi dos años desde que Hernández Alvarado fue extraditado. El juicio que enfrenta Hernández, donde será juzgado por un jurado, se ha denominado el juicio del siglo y mantiene la expectativa de todo el país y hasta el temor en distintos sectores, porque según conocedores en esta nueva audiencia, saldrán a relucir nuevos nombres y posiblemente acusaciones contra otros hondureños. Muy seguramente, muy seguramente van a haber nuevas órdenes de extraditación hacia Estados Unidos de muchas personas que colaboraron en esta conspiración vergonzosa y bochornosa para Honduras de narcopolítica. Luego que los coacusados, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y Mauricio Hernández, aceptaron su culpabilidad, el juicio queda de forma exclusiva para el exmandatario hondureño, tal como lo había solicitado su defensa. De alguna manera, la forma en la que el expresidente Hernández ha estado solicitando que no sea un juicio unificado, pues se va a dar. Las confesiones ante la justicia estadounidense de un exjefe de policía y de un primo y miembro de esa fuerza complicarían la situación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que será sometido a juicio a partir del próximo lunes. Declaraciones del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y Mauricio Hernández, exoficial de la Policía Nacional, sobre su culpabilidad en la distribución de drogas a los Estados Unidos. Las dudas surgen, ¿cómo esto pondría en encrucijada la estrategia del expresidente Juan Orlando Hernández previo a su juicio el 12 de febrero? El exmandatario estaba acusado junto al exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, primo del expresidente y quien el pasado viernes decidió declararse culpable de uno de los cargos que le imputan tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, buscando evadir una posible cadena perpetua. Incluyéndose ellos como colaboradores eficaces, o sea, que después de ser imputados, hoy ellos se convierten en testigos en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, y eso pues va a generar todo un ambiente de preocupación en la defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández, porque los testimonios supuestamente son contundentes, más la prueba que ya ha ofertado la Fiscalía del Distrito Sur. Como una jugada magistral, defensores legales aseguraron que la Fiscalía estadounidense efectuó la unificación tripartita de este juicio, ya que logró desestabilizar la defensa legal de los imputados, generando que estos al final desistieran. Sorpresivamente, el jefe de la policía también tomó la decisión de declararse culpable de colaborar con el narcotráfico ante el juez Kevin Caster. El hecho de que la Fiscalía le haya aceptado a Bonilla un acuerdo de culpabilidad es una estrategia para la Fiscalía porque refuerza la tesis acusatoria de que es una estructura organizada, conformada y que cumplían un rol de funciones que conllevaba a la conspiración para el tráfico de drogas. El juicio programado para el 12 de febrero marcará un antes y un después en el país, ya que vendrá de velar a cientos de personas inmiscuidas en actos delictivos, aseguró Kenneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad Majusta. Un panorama nada alentador porque lógicamente recuerde que el exdirector de la policía el señor Bonilla fue jefe de la policía en aquellos tiempos en que el expresidente Hernández era presidente del Congreso Nacional por lo tanto era una persona muy informada de todo lo que hacía la Policía Nacional y también las conexiones que existían con el expolicía Hernández Pineda y además de eso con toda la familia Hernández por lo que no solo traerá consecuencias para el expresidente Hernández en el juicio que se ventila en su contra sino que también vendrán consecuencias para la clase política hondureña porque en esos más de cuatro mil folios de información saldrá salpicada mucha clase política hondureña de todos los colores políticos. Las ansias son muchas y las suposiciones también a menos de una semana toda Honduras estará a la expectativa de lo que pasará ante la corte del Distrito Sur de Nueva York donde Hernández se presentará la justicia estadounidense suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte